¿Cómo no? Bien. Está en línea Alejandro Anderson, él es neurólogo. En el día de ayer nos daba un panorama acerca de lo que tiene la Presidenta, pero nos encontramos con esta modificación en el tratamiento, directamente la intervención quirúrgica en vez del reposo. Doctor, lo saludamos, buen día. Y la primera pregunta que queremos hacerle es ¿por qué se llega a este cambio tan abrupto de tratamiento, más allá de este hormigueo que sentía la Presidenta, para que nos dé un panorama de este diagnóstico? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, miren, en realidad el cambio tiene que ver con que es muy importante esto de que haya aparecido un hormigueo, un trastorno sensitivo, y una debilidad, un trastorno motor, en el miembro superior izquierdo, porque quiere decir que el hematoma subtural está presionando el lóbulo frontal y el lóbulo parietal derecho, porque todo se cruza en la neurología, y allí esta aparición entonces de signos focales, es como decimos nosotros los neurólogos, forman parte de una de las señales, digamos, que indican que el procedimiento no puede seguir siendo médico, sino que tiene que pasar a ser quirúrgico, es decir, que hay que hacer un trenaje del hematoma subtural, de la acumulación de sangre que está en el espacio subtural. Ese es básicamente el hecho. Si en la resonancia magnética hubieran encontrado que crecía, que había crecido el hematoma subtural, también hubiera sido un criterio para cambiar la indicación médica a un, digamos, procedimiento quirúrgico, como, bueno, es lo que se está haciendo ahora en este momento, y eso está bien indicado. ¿Cuáles son los datos precisos que nos puede dar, doctor, con respecto a la operación? ¿Se hace un pequeño agujero, un drenaje? Sí, mira, en general se hacen dos agujeritos, que nosotros le decimos craniotomía, de 3 a 7 milímetros, por uno introducís un líquido, por otro evacuás, se pone una sonda, que es como un tubito elástico, un tubito de goma, y una vez que evacuaste lo que pudiste, porque parte sale a presión, parte sale por succión, dejas puesto un drenaje por 24 horas, eso es en terapia intensiva, reposo absoluto, después cerrás, queda todo germético, pero tenés 3 días más de reposo absoluto, y después el paciente se puede movilizar, y tenés unas 3 a 6 semanas, según el tamaño del hematoma, donde se absorbe el resto, lo que te quedó, porque no sacás el 100% del hematoma subdural, siempre queda un poquito, y una vez que tenés la resonancia magnética completamente limpia, que muchas veces ocurre a los 30 a 40 días, bueno, el paciente ya queda de alta, y la mayor parte de los pacientes, más del 90%, tienen restitución ad integrum, es decir, vuelven a ser exactamente los mismos de antes. ¿Esa pequeña cantidad que pudiera quedar, se reabsorbe naturalmente? Se reabsorbe, se reabsorbe, sí, se reabsorbe, ahora, doctora, a ver si lo entendí, usted decía que por un lugar, por un agujerito, digamos, para que se entienda, se drena el líquido, y por otro, ¿se introduce líquido? ¿Qué líquido se introduce? No, porque se lava, se lava, se hace como un lavaje, sí, claro, se lava como para sacar la sangre, porque, no es solamente el problema de que haya líquido, el problema es que tenés sangre, que tiene proteínas, eso se transforma químicamente, atrae más líquido por fenómeno de osmos, no es lo mismo que si fuera simplemente agua con sal, que eso lo lava el organismo fácilmente. Bien, doctor Anderson, le agradecemos como siempre la disponibilidad de hablar con nosotros. No, por favor, les agradezco a ustedes, y que tengan un buen martes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Vamos a volver a...